Hola buenas, hoy os traigo un vídeo que no es de ninguna caja es un vídeo que igual no es un vídeo, igual son dos y es de productos usados como veis os cuento, tengo esta bolsa que está repletita y esta otra que está... a ver, que os enseño que no está mal la cosa es, tengo un montón de productos acabados de, no sé, dos meses, yo creo que igual no yo gané dos no sé, dos meses por ahí, dos meses y hay un montón de cosas y entonces ya alguna de vosotras me habéis pedido que enseñara los productos terminados y digo, voy a hacerlo y, y, una cosa no menos importante y es, por mi cumpleaños, que es el 16 de marzo se abre el sorteo se abre el sorteo para un producto que va a tener un valor como mínimo de 30 euros o es solo un producto o dos productos como mínimo valor de 30 euros y, el, el, la suscripción hasta cuando os podéis apuntar os lo pondré abajo pero, mmm, 16, más 7, 20, 23 hasta el día 25 de marzo sí, así ya está hecho hasta el 25 de marzo os podéis apuntar entonces ya sabéis tenéis que compartir el vídeo tenéis que estar suscritas darle like y poner abajo en, 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 en los comentarios un, el, la almohadilla y luego cumpleaños al lado, ¿vale? ya sabéis si queréis ganar el, el regalo ya sabéis lo que tenéis que hacer eh, voy a hacerlo en este vídeo y en el siguiente vídeo o sea, que aunque pongáis comentarios en este vídeo vale vale en el, eh porque como no estoy segura si lo voy a dividir en dos por si acaso solo el que lo pongáis en el primer vídeo en el comentario, ¿vale? venga empiezo por el principio mmm vamos a ver esto este es un desmaquillante de, de estos de pomada de la marca Evelon eh, es de 100 mililitros y yo es un desmaquillante que lo hemos estado usando tanto mi hija como yo se, 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 se echa es una pomada que se echa en la cara con la cara húmeda y, eh huele que es una maravilla ¿sabéis lo que iba a hacer? poneros así el bote bueno, ya veis como está que está pues eso las últimas y es una bomba es una funciona muy bien da igual que el maquillaje sea waterproof da igual todo es bastante caro yo este lo tengo de una caja de look fantastic o de un calendario de adviento de beauty spare no lo sé este año sé que en el calendario de beauty spare vino otro de esta misma casa que es en vez de en pomada de coger así es como más cremosa es de darle al pump o sea con una bomba y te das en la mano y también está muy bien yo es una marca que o sea un tipo de desmaquillante que me parece una pasada porque además cuando te lo das luego notas realmente la piel limpia y cuidada está guay o sea aunque sea un producto caro merece la pena me he traído hasta algo para beber porque creo que el vídeo va a ser largo os tengo que contar lo que me ha pasado hoy estaba yo hoy en el Rosman en una droguería yo así que he ido con Manolo me cojo me pongo a oler que ha sido es que ah una vela cojo abro la vela y hago mmm que bien huele pero en alto como si estuviera haciendo un vídeo o sea mi vida mi vida se está convirtiendo en eso pero así en alto además digo mmm que bien huele digo joder Eli venga calla que la vida no es un vídeo así en ese plan ay os tengo que enseñar y mirad lo que me he comprado en esa tienda ya que estamos por dos euros noventa y nueve una lupa una lupa para poder ver todo lo que pone todo lo que pone detrás de los productos que los ingredientes modos de utilización y todo eso con luz luz azul y luz blanca con tres leds así que eso ya cosas de la edad no es que hay veces que los botes vienen tan pequeñitas las letras que yo o sea que es que ni con gafas o sea con gafas cuesta trabajo digo pues nada una lupa y tres euros me ha costado guay y luego os quería enseñar esto también que esto lo he comprado en el Lidl igual tenéis en España es de la línea contouring del 100 de Lidl y es para un spray para echarte después de maquillarte para que el maquillaje dure más tiempo me ha costado tres euros y son 50 mililitros no huele nada bien pero funciona muy bien para que sepáis vale ya aprovecho bueno siguiente producto terminado un spray de estos de Renkez que este lo tengo en el bote grande y este lo suelo utilizar el chiquitín para cuando voy de viaje lo relleno y está guay que es para el pelo para echarte cuando vas a pasarte las planchas o cuando te vas a secar con el secador y está muy bien porque es muy es líquido o sea en spray y está guay muy cómodo de echar bien tiene 25 propiedades se supone 25 beneficios tratamiento multibeneficios bien esto nada un gel de ducha bueno voy a ir echando las cosas aquí a la papelera que me he traído una papelera y al final os enseño como está un gel de ducha de esta ay que viene en un calendario de advienta que va ni fun y fa este de de Pureology un champú hidratante que está está bien luego de este tengo también la más la el acondicionador estos son los dos para cabellos teñidos y lo estoy usando mi hija esta pasta de dientes que es de de carbón y que huele que es una maravilla huele a regaliz a menta con regaliz huele muy bien bien más cosas esto de pires que es un serum de esta guay este está muy bien un como una especie de serum muy liquidito para echarte por debajo de de la del maquillaje o de las cremas y no se ha acabado del todo lo que pasa es que lo tengo que tirar porque no lo hemos gastado entero y estas cosas de para el sol ay perdonad y estas cosas para el sol son peligrosas así que no no me atrevo a guardarlo pero está bien lo que pasa es que yo soy muy perezosa y mi hija también para ir y Manolo también para echarnos cosas de para el sol no bueno siguiente y ahí ya sé que hay que hacerlo pero bueno una crema de día de la mer de la marca la mer pues esta marca de farmacias está bien sin más bien cuidado facial con para pieles sensibles y que refieren hidratación algo de estas de pantem pro v una máscara de pelo de un minuto que está bien un after say balsam Manolo me ha dicho que todos los productos que usa huel que todos muy buenos y a ver lo que va saliendo que hay usa huel este de caudali este está muy bien que es un agua micelar ahí a ver si la veis agua de agua micelar de con camomila sí o micelar con camomila está muy bien muy agradable luego esta de bos de crema hidratante no sí no gel de ducha de la vi y dura mogollón el olor está muy bien aquí de rengue también otro producto de estos de cuidado este me lo está echando en las puntas también pero también es de estos de spray y estos lo suelo usar para cuando voy de viaje para tenerlos para tener algo pequeñito y guay bien para tener las puntas cerradas bien a ver aquí van saliendo alguna máscara esta la máscara no estas son cristales de baño y bien esta de estas son muy prácticas estos de estar skin voy a ver que os enseño cómo son es muy práctico son como algodones pero tienen mirad esta forma ya no huele todavía le queda un poco de producto de mantenerlo ahí y por un lado es como estos puntitos se hacen como de peeling o sea desfoliante y por el otro lado tiene algodón normal y está bien esta es la de usar a la noche ¿no? sí esta es la de usar de la noche y luego hay otras de usar de día y guay es tan guay esta sí la recomiendo del todo me ha gustado mucho me parece muy cómodo tengo otras y las voy a guardar para algún viaje que haga las he dejado a un lado para eso me parece muy cómodo más cosas ah este es el bote de crema que me vino de crema hidratante en el calendario de adviento de Hollen Barrett ese que el botecito de crema llegó roto es increíble como huele y aunque me mandaron otro este no lo tiré porque este botecito de crema hidratante vale 20 euros son 50 mililitros y vale 20 euros y huele que es una maravilla y dura el olor pues te lo puedes echar en la mañana bueno cuando te duches y durarte tranquilamente ocho horas el olor muy bien y un olor muy agradable esto jabón de o sea gel de ducha de nectarina y melocotón bien sin más estos jales también me parece que huelen bien pero luego el olor no dura nada pero bueno por otro lado no está mal porque si luego te echas crema hidratante no sé qué no sé cuál desodorante ah desodorante cuando fui a Vitoria me compré el de Mercadona ese que es una piedra que es como un mineral que lo tienes que humedecer y ya está eso es una gozada es una gozada dura mogollón no da aroma que a mí los desodorantes que huelan mucho no me gusta porque si te has echado crema hidratante para aquí y para allá me parece que no tienen que oler mucho tengo yo uno que tiene mucho olor que todavía no se me ha acabado por eso no está aquí pero que está guay y ese sí tiene olor pero este otro de Mercadona que es una piedra me parece una pasada muy bien sí me ha gustado mucho a ver esta de la marca Elkos que es una espuma de raseado pero esta marca allí no tendréis porque esta es de Ledeca de aquí ahora huele muy bien esta crema hidratante de Lancome de la Viebel está muy bien huele muy bien duele al olor muchísimo y tiene mini partículas pero muy mini mini partículas de brillantina y está guay y huele que es una pasada y hay veces que las cremas de las cremas hidratantes perfumadas así de perfumes así creo que huelen mejor las cremas que lo que es el perfume el perfume me parece demasiado intenso y sin embargo las cremas huelen muy bien estas que son las sales de baño sin más que huelen súper bien como pachulim es que tengo cosas un papelito de algodones esta otra de este era de Natruskin una crema mini crema hidratante para la para la cara estos de estos hay unos cuantos que vinieron en los calendarios de Adviento esta marca de pasta de dientes si tenéis problemas de encía de encías una pasada ajona ajona se llama no sé si en España la venden pero es una crema de pasta de dientes buenísima pero muy muy buena me he comprado el bote grande y no es nada barata el bote grande son 25 mililitros y cuesta un euro 80 o algo así pues que son solo 25 mililitros es bastante cara este está muy bien de Balance Me también es un serum con vitamina C y es súper agradable muy muy agradable está muy bien me gusta mucho sí un 98% natural y muy guay tiene un olor muy bueno y me ha gustado mucho este guay esta de mi Emma la Emma Hardy a mí me tiene loca me gusta mucho la es la crema revitalizante la Midas Touch y es una pasada es o sea el rey Midas o sea te notas la piel al momento como te hace clink y te esperas y se absorbe muy bien y esta veces me la he hecho cuando justo antes de entrar a trabajar en la taquilla cuando me acabo de vestir y así y me mantiene hidratada y la piel guay durante un montón de tiempo y da igual en qué máquina esté tanto este en la que es una freidora gigante como este en la de glaseado me da igual funciona o sea se mantiene la piel muy bien mucho rato la recomiendo esta de Rougan esto es un ácido hialurónico para los ojos y bien pero sin más con aceite de argán y ácido hialurónico bien pero tampoco seis meses de caducidad pero bueno esto tiene muchos contornos de ojos esta ah esta está muy bien esta todavía me queda un poquitín que es de está bien en el calendario de adviento del año pasado yo creo de de Beauty Expert y me ha gustado mucho es de la marca Doctors Formula comercial en Skincare con colágeno marino y está muy bien esta la he estado utilizando cuando se me acabó la de Clinique he estado utilizando esta de día y guay hasta que se bueno ahora se me ha me queda un poquitín pero no tengo el bote pero quería enseñaroslo porque lo tiraré directamente digo yo si me acuerdo esa es otra a ver máscaras esta está muy bien sí voy a tener que hacer otro vídeo sí esta está muy bien que es de esta es la de té blanco de té blanco yo creo que era esta esta otra que es una que me vino justo la usé en enero y me que caducaba en enero que vino en una caja que estaba venía medio justo para caducar y esta está guay es muy divertida porque te la echas y veis ahí empieza a salirte a ponérse de todo con espuma está la máscara de papel y empieza a salir espuma y notas que las burbujicas está guay muy agradable esta me gusta por agradable luego esto que es una muestra de champú de nivea de volumen está bien a ver mirad si aquí veis mejor la marca de la pasta de dientes esta es a ver ahí pues merece la pena bueno voy a enseñar dos cosas más esto que sí venden allí vi en Vitoria que vendían cuando estuvimos y me parece una bomba de compiz lo que hay para cuando sale en herpes una bomba yo no he tenido pero ha tenido Manolo y dos veces o algo así le salieron y vaya mano de santo muy bien está otro a ver esto nada una máscara de Rossman con con sal del mar muerto con tierra con barro una cosa así luego esta otra de Wolfagen MD que es Vital Bost que es una crema hidratante estas están guays me vino tengo tres he tenido tres de estas iguales y están muy bien son muy agradables es que me gustan las cremas que se absorben rápido que no se queda la sensación de agobio no se este está muy bien este lo usa mi hija siempre de la marca Hey Honey a ver si veis ahí y es un para los ojos un concealer ella lo usa para los ojos y tiene el tono no se si si habrá diferentes digo yo pero tiene un tono que a mi hija le va muy bien no veis pero bueno está muy bien es de natural y está guay muy bien esta marca de pasta de dientes también está muy bien aminomez y también para las encías está muy muy bien muy recomendada mejor que otras que son caras carísimas esta si la venden en España os la recomiendo también está guay si a ver bueno nos enseño otra cosa más y lo dejamos ya a esto de la marca verso un jabón suave de limpieza a mi esto vale un dineral esto pues mirar el bote como lo he dejado por la mitad el packaging me gusta mucho todo muy mono pero el jabón de dentro no me gusta nada o sea me parece que es como limpiarte con agua y con agua o sea prácticamente como si no te echaras ni jabón bueno voy a dejar este vídeo y hago el parte 2 vale muy bien acordaros en el vídeo darle al like compartirlo y poner abajo el hashtag cumpleaños vale para entrar al sorteo del regalo de mi cumple un besito muu 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 muu